Hola amigos del Precio de la Fama, tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Hoy nos acompaña el Pastor J. Amadeus Aguirre, un misionero de paz que va a estar colaborando con nosotros aquí en el Precio de la Fama. Y hoy, él como un pastor, quiere dar su opinión sobre la controversia que está pasando con el hermano de Jenny Rivera, Pedro Rivera Jr., un momento con el pastor, donde un partido político dijo que los seres humanos estamos destruyendo el mundo y que en 12 años el mundo se va a acabar. Entonces, él en su página de Instagram, él como se burló prácticamente de lo que dijeron ese partido político, pero ha recibido decenas de críticas, le han dicho pastor ridículo, le han dicho que si ese es un cristiano, ese pastor tucho, le han dicho muchas cosas y pues qué mejor que el pastor de las estrellas para darnos su opinión al respecto, basado en lo que él vio el video y qué nos puede decir él acerca del fin del mundo, acerca del calentamiento global y cómo se está manejando la humanidad actualmente en el mundo actual, porque dice él que hay muchas personas perdidas, que no se arrepienten y que no van a poder crear a sus hijos. Entonces, por favor, pastor, bienvenido. Recibo un cordial de saludo a audiencia del Precio de la Fama y toda la comunidad que a nivel del mundo entero, a través de esta plataforma, van a tener acceso a este mensaje. Yo lo único que les puedo decirles es que nosotros como hijos de Dios o como siervos de Dios que estamos llevando el mensaje de amor, que es la palabra de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos basamos siempre cualquier respuesta o cualquier información bíblicamente. Nosotros las noticias o si mandan una información de parte de partidos políticos o de presidentes, nosotros todos pasamos del filtro sobre la palabra de Dios. Entonces, yo les quiero compartirles que en el libro de San Mateo 24, en el versículo 36, ahí nos dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esas son palabras de Jesucristo. Pero si nos vamos al 35, dice, o desde el 34, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasaran. Si ustedes quieren saber cuándo se va a acabar el mundo, si quieren saber qué es lo que está pasando con ahora esta noticia que es de Trending Topic sobre el calentamiento global, ustedes van a darse cuenta que ya imperios antiguos ya fueron destruidos. Si nosotros nos vamos a la historia, en Ezequiel 14, del 12 al 23, ahí nos habla que cuando una tierra peca deliberadamente en contra de Dios, automáticamente nosotros acarreamos juicios sobre la tierra. Y esos juicios son muerte por cualquier tipo de situación, de hambruna, escasez de alimentos, epidemias de enfermedades, plagas y bestias feroces. La palabra de este mes nos dice que un hombre o una mujer que no tiene a Dios en su corazón, que no tiene temor de Dios, que no se deja ir por su palabra y que el Espíritu Santo no está habitando en él, es semejante a las bestias, es un animal. Se comporta como animal, hace leyes que son aberraciones en los países, que está acarriando que nosotros mismos, esta generación, estese adelantando los justos juicios de Dios. Tienen un ejemplo, ahí está Venezuela. Venezuela, con su ex presidente Hugo Chávez, él dijo, maldigo al pueblo de Israel, del fondo de mis extrañas, maldito sea el Estado de Israel. Entonces, él se metió con el pueblo escogido de Dios, que es Israel. Y Dios dice que todo aquel que bendiga a Israel será prosperado de parte de Dios. Pero el que maldiga a Israel también será maldecido. Entonces, por si ustedes no saben o si están enterados, el ex presidente Chávez, él murió con un cáncer a las entrañas en menos de un año. Pero, ¿quién está pagando las consecuencias de la maldición que su jefe supremo, su presidente lanzó sobre el pueblo de Dios? Es del pueblo venezolano. Ahorita, el sueldo básico en Venezuela es 5 dólares con 75 centavos. Por eso, están huyendo al resto de países para poder sobrevivir. Entonces, ese es un pequeño ejemplo de cómo las palabras que uno lanza puede acarrearnos juicios o desgracias. Pero, en cuanto a esto, ¿qué andan diciendo? Que el calentamiento global, que es una agenda, esta es una agenda del nuevo orden mundial, que quieren meterles temor. Como yo ya les dije, en Mateo 24, nuestro Señor Jesucristo, palabras de Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Versículos 35 y el 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. El único que sabe cuándo se va a acabar aquí la existencia en la tierra, cuándo es que va a venir Jesucristo en su segunda venida a establecer su reino, y cuándo es que va a ser el arrebatamiento de la iglesia, sólo lo sabe Dios. No lo sabe ni siquiera Jesucristo cuando estuvo en esta tierra, Él podía decirle a sus discípulos, esto va a ser en tal fecha. Dijo, no, nadie sabe sino sólo mi Padre que está en los cielos. Por tanto, si les están diciendo partidos políticos, les están diciendo medios de comunicación, por ejemplo, que ahora andan diciendo que se están desviendo los polos, que el nivel de las aguas se está subiendo en los mares, déjenme decirles, la palabra dice que el que tiene retenido las olas del mar es Dios. Pero ahora, denos usted su opinión sobre cómo, de la forma como grabó el pastor Pedro Rivera Jr. el video. Bueno, yo lo que le saludo al pastor Pedro Rivera, es un amigo, lo que él está haciendo es, yo lo veo que es tratando de captar la atención, porque ahorita todo el mundo está sobre, acaban de hacer ahorita la, hicieron una, se puede decir, un clamor mundial sobre el calentamiento global, y una jovencita que empezó allá en Europa, hacer un anuncio de que están destruyendo la tierra, haciendo un llamado a los gobernantes mundiales, para que empiecen a detener eso, de estar haciendo carrera armamentista, de estar haciendo armas nucleares, y las grandes empresas multinacionales, de seguir cada vez, se puede decir, haciendo más vehículos, usando el petróleo, de una manera desenfrenada, usando gas, y todo el tipo de contaminación que se está haciendo, entonces esta niña, ella salió a hacer un cartel, estuvo en una calle de su país, y eso fue un trending topic que llamó la atención, y ahora ella es una líder mundial, de la juventud actual, de los milenios, en favor de que detengan, todas estas, se puede decir, agendas que están teniendo, la forma como supuestamente lo hizo burlándose, usted como lo ve, como ve usted, la forma como riéndose de las lágrimas, y todo eso, él lo que estaba tratando de llamarle la atención, es diciéndoles que así está el mundo, él quiso ser un espejo, de que el mundo está llorando, está sufriendo, están preocupados, por una manipulación de estos partidos políticos, a la gente que no conoce la palabra de Dios, cualquier cosa es fácil de que sean confundidos, si les están diciendo, que de aquí a unos años se acabe el mundo, y que no van a tener tiempo, para criar a sus hijos, para educar a sus hijos, entonces, él lo que trató, es de llamarles la atención, de que así les tienen los medios de comunicación, y así están llorando, engañados, yo lo que le puedo decirle, es que Dios dice en su palabra, que nosotros seremos vituperados, de todas, a causa de que llevamos un mensaje, que es verdadero, es lo que quiso llevarles de ahí, es un mensaje, decirles que no tengan temor, Dios dice en su palabra, en que Dios no nos da espíritu de cobardía, ni de temor, sino nos da espíritu de poder, amor y dominio propio, ¿y qué mensaje le manda usted al pastor Pedro Rivera? Al pastor Pedro, yo le mando un mensaje, de que él sabe, que nosotros recibiremos críticas, que si al maestro, que es nuestro Señor Jesucristo, lo criticaron, le vituperaron, le insultaron, le calumniaron, le persiguieron, le crucificaron, le quitaron la vida, y él dio su vida, por nosotros, él dice, que lo que al maestro le hicieron, a nosotros también nos van a hacer, pero Dios dice en su palabra, que, no devolvamos, a un mal, con mal, sino que a un mal, devolvamos con un bien, porque de esa manera, no permitimos, que la maldad, siga avanzando, entonces, yo le mando mis oraciones, y estoy, en total acuerdo con él, de llamar la atención del mundo, y explicarles, que el único, que sabe, la hora y el día, cuando se va a acabar aquí, el mundo, es nuestro Padre Celestial, que esté en los cielos, pero antes de eso, lo más importante, es que si, uno puede, dar un paso, y se, se trompieza, se golpea la cabeza, para esa persona, ya se le acabó el mundo, entonces, lo importante, es tener preparado, nuestra alma, para cuando partamos, de este mundo, estar ante la presencia de Dios, yo me quiero despedir, con esto, a esos padres de familia, que tal vez, se están alarmando, por estas noticias, acérquense a la palabra de Dios, leanla con sus hijos, denles esa seguridad, y esa paz, que el Príncipe de Paz, que es nuestro Señor Jesucristo, esté en su casa, que el Señor me los guarde, y el Señor nos bendiga, gracias por escuchar, estos mensajes, y por favor, compártanlo, hagan que esto sea viral, el mundo no se va a acabar, más que cuando Dios, lo diga, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!